Miren, se está cremando, chicos, miren. Buenas semanas, tengo una falla a sobrevivir, a la gran esta allí, pero bueno, que bonita, un poco de arte para los libros. Sí, no me sentí, pues que están aquí los músicos, en el sochi. ¡Aquí, mira! ¡Gaulia! Apartamos esto, Carlos. ¡No, no, no! ¡Miraos esto que le mando todo! ¡Pobre baña! ¡Venga, por el chiquet!